Buenas tardes a todo el pueblo en general, un saludo muy especial de parte de nuestro comité Fiesta Patronal 2018. Estamos en esta mañana en nuestro ayuntamiento municipal, como siempre cada año, haciendo la entrega de los premios ganados por la Virgena, la princesa y la Reina. De inmediato quiero darle las gracias primeramente a Costa Verde 81 y a todos los espacios donde vamos a llegar en el día de hoy. De inmediato vamos a llamar a nuestra secretaria de regidores, la señora Ana Ana, por favor, que pase por aquí, para que haga entrega del tercer lugar. Muchas gracias, muchas felicidades. Bien, continuamos y vamos a llamar a la secretaria del síndico de nuestro pueblo, Evelyn Baez, para que entregue el segundo lugar a la Virgena. Oriani Martínez, muchas felicidades. Gracias. Y éxito en este que hay nada. Un mensaje a la cultura, a nuestro pueblo, para que se integren a nuestra fiesta patrónal. Primero, yo le doy gracias a mi querido pueblo por todo el apoyo que nos han dado a cada una de nosotras aquí. Quiero exhortarles que sean visitantes de nuestras queridas fiestas patronales San Juan Bautista 2018, que es que estamos aquí en Villa San Juan. Muchas gracias. Están invitados a todos. Bien, a continuación, seguiremos premiando a nuestra reina y lo va a hacer nuestra vicealcaldesa, Jolena José. Bien, y tu mensaje a nuestro pueblo, a nuestro grupo, a todos. Muchas gracias a mi pueblo hermoso por haberme apoyado para ganar este primer lugar. Decirle que este es un hermoso pueblo que está lleno de playas, lindos mares. Que visiten la área San Juan. Muchas gracias. Bien, finalizamos aquí con la entrega de los premios. Y nada, Javier, muchas gracias. Ah, queremos recordar que a la reina se le dieron 15 mil pesos, a la vieja reina 10 mil y 5 mil a la princesa. Así que, Javier, muchas gracias. Y le exhortamos a todos que visiten nuestra fiesta patronal. Desde mañana, ¿verdad, Javier? Nos vemos allá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!